Buenas noches, un honrón fuera de serie por todo el défil, háblanos de ese turno y cómo te gozaste ese palo. No, no, tú sabes, un juego apretado, un acero, tú sabes, uno siempre va a buscar el picheo que uno puede, que uno puede hacer un buen contacto y gracias a Dios las cosas me salieron bien, tú sabes, me tiró un buen picheo donde yo pueda hacer un buen swing y gracias a Dios pude hacer este buen swing. Michael, se dio una situación, un momento en el partido, tuviste alguna discusión con el árbitro, ¿de qué se trató ese punto? No, no, tú sabes, tú sabes, como cualquier pelotero, tú sabes, muchas veces el árbitro se equivoca cantando bola y también cantando un extraño, tú sabes, pero tú sabes que eso es la emoción del juego y como uno está con la sangre caliente y eso, y cuando le cantan esos picheos bola, que uno sabe que bola y se lo cantan en el traje y después de ahí uno viene y hace otra cosa y lo cantan, uno se incomoda, pero gracias a Dios no pasó más de ahí, tú sabes, esto es un juego, tú sabes, es un juego que tú vas a ver de todo, porque eso es parte del juego. Michael, en tu experiencia aquí en la pelota dominicana, ¿alguna motivación extra cuando te enfrentas a las águilas y bañas? Porque el honrón te lo gozaste bien cuando lo diste y cuando tú estuviste recorriendo las bases. No, 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 tú sabes, yo siempre me gozo, me gozo lo que, todo lo que yo hago, tú sabes, este, con las águilas, con cualquier otro equipo, tú sabes, pero es un equipo que es muy competitivo con nosotros, es un equipo que tiene mucho talento, tú sabes, es un equipo que siempre está ahí, pero lo importante es que todo está saliendo bien y queremos seguir siendo así. Ya, Michael, ya por último, llegas al conjunto y ayudas a que este equipo se meta en una buena racha, incluyendo en esta serie final. Tu pensamiento para mañana, los ánimos para mañana, para tratar de finiquitar la serie en el Estadio Cibao. No, bueno, tú sabes, ese no es el pensamiento mío solo, tú sabes, es el pensamiento del equipo entero, de los dirigentes, de los mismos gerentes y de todo el mundo, es ya terminar la serie, que mañana, tú sabes, este, sería un privilegio que yo tenga, cuál de años aquí, todavía no me he podido gozar lo que es una serie final aquí, tú sabes, en el 2013 estuve aquí, pero me tuve que marchar y gracias a Dios pudimos ganar, pero este año estamos aquí y estamos buscando otra vez la victoria y si Dios lo permite, como estamos aquí, vamos a celebrarlo. Bueno, gracias, Michael, por tu tiempo y suerte en lo que resta de esta serie final. Gracias.